La vicepresidenta Roxana Valdetti participó en la reactivación del plan Rescatemos el Lago de Amatitlán, que promueve el Ministerio de Educación, la Cartera de Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA. El proyecto tiene como objetivo inculcar educación ambiental a las alumnas y alumnos de centros educativos públicos y privados de ese municipio, quienes recibirán instrucciones prácticas para el rescate y conservación del lago por parte de representantes de AMSA. Esta es una iniciativa de muchas personas dentro del gobierno y el año pasado yo le hablé a la ministra de Educación para que me ayudara a motivar a los que más pueden ayudar en esto, que son los jóvenes y los niños. Y efectivamente ya no lo tiró en sacos rotos, sino que por el contrario empezó a construir todo lo que hoy le damos inicio. Vamos a empezar con las escuelas cercanas al lago, de los cuatro municipios más próximos, pero esto es solo para iniciar. Nosotros de verdad queremos que todos los municipios del departamento de Guatemala en la segunda fase se involucren y ojalá más adelante logremos que otros municipios que aunque no estén involucrados directamente en el lago de Amatitlán quieran venir a ayudarnos a rescatar este maravilloso lugar. Los personeros de la institución también impulsarán actividades deportivas y contribuirán a retirar basura del área de la playa pública.